Los fuertes aguaceros siguen generando extragos en la ciudad de Medellín. El turno esta vez fue para la Comuna 9, donde el desprendimiento de una roca generó una emergencia en la que aproximadamente siete casas tuvieron que ser evacuadas. Alrededor de 12 familias están afectadas y el mayor temor entre la comunidad es que más personas tengan que abandonar sus hogares. Funcionarios del Dagred estuvieron censando a los afectados este martes y evaluando la magnitud de los daños.